Mira estoy muy bien, soy otra mujer, ya te lloré, te superé Estoy mucho mejor y aunque estás en mi canción, te saqué del corazón Tuve que perderte pa' encontrarme y si me buscas ya es muy tarde Pero recuerda que soy grande por mí, no por ti Que te olvides de todo lo que hemos vivido, que me olvides Ya no te quiero en mi camino, que te olvides De tus labios junto a los míos, ahora lo único que pido es que me olvides Que me, que me, que me olvides, porque yo Ya no te olvides, que me, que me, que me olvides Porque yo ya te olvides Que me, que me, que me olvides Porque yo ya te olvides Que me, que me, que me olvides ¿Quién diría que de esta pesadilla Le pude encontrar sentido a mi vida? Entendí que todo era una fantasía ¿Quién diría? Abrir los ojos un momento No soy la niña de tu cuento 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 No soy la niña de tu cuento